Hola, soy María, ya tengo un trabajo sobre la música. Índices, ¿qué es la música? Historia de la música, la prehistoria y la antigüedad. Elementos de la música y textos. Tipos de música, algunos instrumentos. Músicos famosos. Grupos de música. Algunos solitas, ¿qué través de la música de la persona? Me opinión sobre el trabajo. ¿Qué es la música? La música es el arte de organizar sensibles y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Historia de la música. Música de la prehistoria. La música de la prehistoria es el tocado y creado en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se les suele llamar música primitiva. Aquí podéis ver una imagen de la música de la prehistoria. Música de la antigüedad. Es la historia de la música de la edad antiguo y también de la que se producía en periodos anteriores no históricos, como la prehistoria. Música de la música de la antigüedad no es de confundirse con el concepto de música clásica. Elementos de la música. Cuando un compositor crea una pieza musical, trabaja con estos particulares. Elementos para la música. La melodía, el ritmo, la textura, la armonía y el simple. Hay muchos más otros elementos, pero estos son los más básicos. La melodía. Básicamente la melodía es una sucesión de sonidos de diferentes alguras, graves, agudos, etc. Organizados de tal manera que tengan un sentido musical para el oyente. El ritmo. Como era un club, el ritmo es un grupo de movimientos controlados o medio, sonoro o visual. Producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. Aquí podéis ver el ritmo del baño. La textura. La textura es la forma en que los materiales neológicos, rítmicos y armónicos se combinan en una composición, determinando así la cualidad sonora global de una pieza. La armonía. La armonía tiene mucho significado de extra musical y musical, relacionado de alguna manera excesiva. Aquí podéis ver el símbolo de la armonía y el símbolo. El símbolo es el efecto específico de una voz que consiste en el sonido. Básico y los formatos vocales. Tipos de música. Existen muchos tipos de música. Entre estos se encuentran los siguientes. Rock, rap, ritón, jazz, pop, blues, hip hop, rap y flamenco. Rock. Estamos en el musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de los diversos canales derivados del rock and rock. Pop. Empezó en el siglo XX en Inglaterra, en la década de los 60. Sus grandes diferencias con otros canales musicales están en las voces, melódicas y claras en primer plano. Hip hop. Es un movimiento artístico que surgió en Estados Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas. Algunos instrumentos. Aquí va a haber un video con algunos instrumentos. La otra parte del cine. Es unaộ Oreo. Parm Organisation. La otra parte del cine. Parm communauta. Es un movimiento artístico que surgió en el mundo. Parm Descrito. ¡Gracias! 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 Guitara La guitarra es un instrumento musical de cuernas cruzadas, compuesto por una taca de madera, como máster. Seis cuerdas. Es el instrumento más utilizado en género como luz, rojo, metal y flamenco. Aquí podéis ver el guitarro. Batería. Es un instrumento musical compuesto por diferentes instrumentos de percusión, tanto membrófano como idiota. Aquí podéis ver el batería. Cien. Es un instrumento musical clasificado como instrumento de ciclado de cuerdas percusión por el sistema de clasificación tradicional. Aquí veis el piano. Música de fondo. Ahora vamos a dar un enlace con el nuevo músico famoso. Música de fondo. Música de fondo. Música de fondo. Monsar, Vivaldi, Vaz y nuestro matrimonio de música muy famosa. Grupo de música. Algunos podemos tirar con el compañero, pero en la lista de acción, la oreja de rongo, cuando iré a su pie. La oreja de rongo, es un grupo musical originario de San Sebastián, Pais Pá, Pecán. La banda está formada por Pablo Guarnero, Álvaro Cuán, Chávez Almanchulín, Avis Carlos, y Amaya Montego, que abandonó la banda para continuar su carrera como solista. En 2007, actualmente un programa de grupo Leire Martínez, aquí va a ir a la oreja de rongo con Leire, y aquí con la mano. One Direction es una goispa británica y landesa, formada en 2010, en Londres, Reino Unido, con el motivo del programa de X-Para. El grupo está formado por cinco chicos, Harry Styles, Liam Peavy, Leighton Miley, Nia Joran y Louis Toney. Aquí podéis ver el grupo. Ahora, es un grupo de españoles de cintos británicos, formado en el verano de 2009. Está compuesto por Blanc Cantor, Carlos Marcos, Daniel Fernández, Álvaro Campos y David Alfonso. Aquí podéis ver a... Algunas actualistas. Aquí podéis ver algunas actualistas, entre muchos años. Lucia Cris, Manuel, Pablo Durán, Meléndez, David Bilba, Marisa, Eutémi Lovato y Taylor Swift. Lucia Cris, es una cantante de la serie española, conocida por ganar la primera elección de Marcan Rock, en Diney Chávez, en el año 2009, y con sus consuelos de la ley y un frago, por protagonizar series como Gran Reserva, la gira y bebida. Aquí podéis ver a Lucia con 11 años, y aquí con 14. María Lucía Sánchez Benita, conocida específicamente como Malú, es una cantante española, nacida en Madrid. En 2010 consiguió debutar con su álbum Guerra Fría, en el primer puesto de la lista de éxitos en España. Aquí podéis ver a Malú. Pablo Olgona, Pablo Olgona, es un cantador nacido en Málaga. Desde su debut, obtuvo cuatro nominaciones por el premio Gran y Latina, y en 2011 obtuvo tres. El cantante ha lanzado dos álbumes de estudio, un álbum en vivo, seis sencillos, seis vídeos musicales y bailes, colaboraciones musicales. ¿Qué transmite la música a las personas? La música transmite muchas cosas a las personas, como fe, paz, locura, alegría, emociones, etc. Mi opinión, me ha gustado mucho hacer este trabajo, porque he aprendido muchas cosas más de las que sabía sobre la voz. Además, me ha gustado mucho hacer este trabajo. Fin.